El proceso de la barbacoa, nosotros la elaboramos en horno. Tenemos hornos que son hechos de tabique, que lleva piedra volcánica y están forrados para que no se fueran revocados, pues eso es un... Es el hoyo, es el tabique, y ahí después de eso, ya que tenemos nuestros hornos le echamos leña, benzina, y los dejamos arder por 3 o 4 horas para calentar y tener una temperatura apta para que podamos meternos. Después de que ya tenemos nuestro horno, ya tenemos lista lo que es la pancita, ya picamos las pancitas, ya le pusimos condimentos, procedemos a ponerlos, en un caso va los condimentos de consome, después en una canastita que tenemos de acero inoxidable, que es una canasta donde cae adentro del caso, para que todo el jugo que nos produzca la carne se vaya adentro y sea el consome. Entonces ya tenemos todo, ponemos las pancitas, las cabecitas, las patitas, después ponemos la carne y luego tapamos todo con penca. Ya que tenemos todo tapado, todo listo, entonces nuestro horno ya prácticamente ya está listo, ya tiene 4 horas, metemos el caso del consome y encima ponemos lo que es la raquita o la canasta de la carne, donde va la carne y tapamos, ponemos una tapa de fierro y después de la tapa le ponemos tierra encima y le mojamos para que hermetice y no se salga el calor que tiene nuestro horno. Le dejamos más o menos de 10 a 12 horas de cocimiento. Si, normalmente la echamos, preparamos la carne, la metemos al horno en la tarde-noche, el día que vamos a, antes de que vamos a vender y al siguiente día a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, le tapamos nuestro horno y ya sacamos la carne para traerla a la venta.